Venga, hacemos una prueba. Vamos a hacer una prueba para ver cómo sale, no tenéis que ir a toda velocidad. Digo, por ejemplo, el... perdón, antes de decir algo, hay grupos de 6 y hay algunos de 5. El que tiene 5, alguien tiene que coger dos números, intentando que no sean seguidos. Intentando que no sean seguidos, ¿vale? Intentando que no sean seguidos porque si no... ¿Lo entendéis? Los números no pueden ir seguidos porque si no tendría que dar dos vueltas seguidas. ¿Vale? Vamos a empezar y digo, el 3, vaya por la bola. Vale, y la dejáis, perfecto. En este grupo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Patricia, te ha equivocado. ¿Por qué se ha equivocado Patricia? No, no. Porque ella tenía que ir por detrás de la siguiente pica y tú has visto a aquel yendo por la siguiente y te has metido por allí. ¿Sabes lo que digo? No. Vamos a ver. ¿Por aquí? ¿Tú tendrías? ¿Tú tendrías? ¿Pero el 1 se ha metido por ahí? No, no. Ahí, pero... No, no. Sí, el chico que vieron... ¿Se tiene que ir por aquí o por ahí? Por la izquierda. Por la izquierda. ¿Por la izquierda? Uno de las dos ha hecho. No, no. Ahora, ahora, por la izquierda. Para la izquierda. Bueno, pues venga, cada vez es el título. La A que se le da la tinta. Los A los que son. A ver, ¿qué se le ocurre? ¿Quién puede ser la A para los hechos? Los puntos. ¿Vos tengas la A? el punto entonces el que gana al que gana al que gana una vez una ronda habla y así al final sabemos ¿de acuerdo? ¿está todo claro? hay gente que pasa por las rodillas hay gente que lo de pasar por las rodillas lo hace espectacular lo digo porque se aumentan piernas y uno va haciendo la habilidad ninguno tiene que hacer de mi pan en mi parte en mi cuadrupedia ¿vale? preparados dos con de yo son son ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Vale! ¡Venga! ¡Vamos a hacerla! ¡Preparados! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién ha acabado antes? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido el equipo que ha ganado? ¡Bien! ¡Gracias! ¡Junto a él! ¿Vale? ¡Junto a él! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡El 4! ¡Gracias! 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 ¡Jиты! ¡Noję! ¿No sé qué? ¡Seis! ¡Cuidado por favor! ¡No puede! ¿Quién dice que no puede? ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Bien! 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 Aplausos Bien, esta pica, ponedla bien en este grupo 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 Bien, ponedla bien en este grupo Bien, ponedla bien en este grupo Entonces, con las bolas, también tendréis que venir el lunes siguiente. ¿De acuerdo? No, no, este miércoles y el lunes. Me he equivocado. Este miércoles siguiente es el 17 y el 22. ¿Vale? Venga, deja la cosa. Venga, seguid. Poneros en vuestro sitio. Poneros en vuestro sitio. Venga, rápido, rápido. Bien, para el tsunami, podéis subir por ahí. ¿Vale? Para la limitación del tsunami, por las escaleras, vaya arriba. Y para el piloteo, aquí no hay que salir vuestra cosa. Pero podéis cogerla. Podéis coger también la... ¿De acuerdo? La piso de la pala a la pala. Bueno, depende de dónde es el objetivo, ¿no? Depende de dónde es el objetivo de hoy. Claro. ¿Se sienta por ahí una línea muy allá? Ya, ya, pero sí. No nos vamos a tener que ir a real. Aquí la idea es que en esta familia de la paz, lo que ocurre, pero lo importante es que en la mayoría de los casos fallan los primeros momentos de la gente. Si no, no nos vamos a tener que ir a real. Si no, no nos vamos a tener que ir a real. ¿Y la puedo ver qué es la самой? Dos. Tsunami. Vale, bajar. Pero, aunque sea una cosa, tomároslo como si de verdad viniera, ¿eh? A toda velocidad. Venga, ¿estéis preparados? ¡Seis! Eh, ¿quién ha ganado? Él, aquí tenemos el VAR. Él, él dice que... Él. Vale, él lo dice. ¡Piroteo! Vale, venga, salí. ¡Venga, rápido, rápido, rápido! ¡Venga, rápido, rápido, rápido! ¡Venga, rápido, 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 rápido! ¡Venga, rápido, 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 rápido! ¡Venga, rápido, rápido, rápido! Venga, rápido, ¿quién ha ganado, entonces? Aquellos parece que están acumulando... ¿Qué pasa, qué, qué? Voy a vigilarlos más en serio, Sara. ¡Atracantamiento! ¡Venga, cambiadlo, hacedlo todo un par de veces! ¡Eh, abajo, abajo! ¡Abajo! ¡Vale! ¡Otra vez nos ponemos en fila! ¡Tres! ¡Eh, un momento! ¡Ha ganado el de Rosa! ¡Eh, un momento! ¡Ha ganado el de Rosa! ¡Ha llegado antes que el de Morado! ¡El de Morado, además, ha pasado por sitios que no eran! ¡Eh, un momento! ¡Vale! ¡Vamos a penalizar! Y vamos a eliminar al equipo, vaya, vamos a eliminar de esa ronda al equipo que tire pica, tire pica, pase por dentro de la pica o haga otro tipo de falta, ¿vale? ¡De acuerdo! ¡Infección! ¡Virus! ¡Infección! ¡Virus! ¡Vale! 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 ¡Uno! ¡No! ¡Joder! ¡No! Seis. ¡Incendio! Cuadrupedia hasta la salida. ¡Incendio! Cuadrupedia hasta la salida. Vale, volvemos al sitio.